25 peruanos del siglo XX es un libro escrito por varios autores que reúne a 25 personajes de importancia del Perú en diferentes áreas. Nos ayuda a comprender la realidad histórica acontecida durante el siglo XX en nuestro país a través de personajes que sin duda alguna han contribuido con la peruanidad.